ya buenos días a todos espero que estén bien allá lo siento que no estoy ahí en persona pero toda esta semana voy a estar en los fiordos con los guardaparques de conaf colocando cámara trampa para documentar los huemules durante la época de apariciones ahora voy a resumir un poco sobre lo que he hecho los últimos nueve meses que tiene que ver con la conservación del huemul yo me enfoque más que todo en sus amenazas y su distribución dentro del área protegida cuando recién llegué no no sabía mucho de quiénes eran los actores principales entonces me dediqué a conocer esa gente y tenía reuniones con más de 40 unidades que serían instituciones gobernales como el conaf el ministerio del medio ambiente varias universidades y ongs y entre todo eso cumplí más de 100 entrevistas informales en seis regiones en chile eso incluye la metropolitana bio bio los lagos los ríos y principalmente aysén y magallanes durante los nueve meses pasé tiempo en cuatro países la mayoría en chile pasé por argentina también para hablar un poco sobre los huemules de chaltén y fui a una conferencia en colombia y pase un rato en los estados unidos el modo de viaje fue a pie avión bus vehículo bote lancha caballo y motocicleta en total caminé más de 1600 kilómetros durante mi este día acá que yo creo que apropiado porque pasé casi todo este tiempo en la patagonia y el modo de comunicación para conectarme con toda esta gente fue en persona por email por skype teléfono y gracias al whatsapp aquí tengo visualizado donde he trabajado o con quién más que todo en chile se ve pero también fui al congreso en colombia que te que trataba de la conservación de biología y en perú conversé con con alguien de la wss quien trabaja en el sistema smart en chile en santiago conversé con gente de la conaz del ministerio de medio ambiente universidad de chile o católica pasé tiempo en chillán con conaf la universidad bio bio y aumén en valdivia pasé por la universidad austral y con wwf y también chaitén conaf aysén es donde me enfoque más que todo y se nota que he recorrido harto de esa región siempre con conaf la muni de tortell round river también conservación patagonia y la 7 en magallanes igual conaf sag wss un objetivo que tenía fue participar como podía en actividades que ha señal sobre la conservación del web mull y eso incluye un censo que hicieron en tamango donde pasamos dos días recorriendo ese terreno y contamos seguimos les ahí me tocó ir a pie pasamos o buscamos mula en toda una ladera y el segundo día fuimos a un bote a la otra parte de la reserva a caminar a ella también en cerro castillo se hace telemetría monitoreando varios huémules y me tocó ir un día con el guarda parque pablo bueno guarda fauna mejor dicho pablo que veterinario para buscar a la nelly que ella no 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 se había visto de cerca ya tres años y la encontramos el segundo día con su cría que andaba súper bien en torre del painel acompañe al freddy variento a hacer patrullaje de buscando la o monitoreando mejor dicho la juanita que una buena mula de 14 años que el freddy ha cuidado toda su vida y capacité dos guardaparques de del mastizo painel en cómo configurar y instalar cámara trampa esa cámara las pusimos entre 100 y 300 metros de la w el sendero w cuando fui a bernardo higgins participé en una prospección de la isla ofidro donde documentamos huémule por la primera vez con registro fotográfico y también instalamos cámara trampa igual capacitaban igual capacitaba el guardaparque que trabaja allá en tortell tenía entrevista con tortellinos sobre la casa antigua de huémule y cuando estaba en los fiordos como pasó una excursión de noise aproveche a a presentarle un poco sobre sobre el huémule a los 16 estudiantes que iban allá como en la conservación un gran problema es el manejo de datos que están centralizado y estandarizado algo que sería muy útil es si no una aplicación que maneja los datos quizá mientras tanto en un google sheet que se puede compartir en el google drive y eso es algo que ya tengo hecho que se va a compartir con conas si se quieren utilizar para el manejo de datos de huémule en áreas protegidas otras aplicaciones gratuitas que podrían apoyar en ese esfuerzo del manejo de datos en el cyber tracker el wild id el sistema de smart el sitzai y el renamer aquí está el link del story map que hice con esri y lo voy a enseñarles en la próxima página este es un story map de esri que que hice que contiene información básica sobre el huémule y la amenaza que lo están afectando la idea es tener información disponible para el público que describe la condiciones de conservación que están afectando el huémule primero viene la parte ecológica que son sociales que tienen un pelaje grueso que lo macho cambian la asta y información sobre dónde vive que viven en en hábitats muy variados y comen más de 100 tipos de planta quienes son los predadores naturales como el puma y el zorro y después la parte de la distribución que aquí se muestra cuánto se ha disminuido la área de distribución del huémule entre donde estaba presente históricamente y hoy en día este mapa también es interactivo y se puede se puede hacer zoom clic a ver dónde dónde se encuentran y dónde ahora ya no se encuentran ya lo siguiente son lo amenaza que antiguamente fue la caza en especialmente en en el sur de la patagonia el ciervo rojo que una especie de invasora los incendios que han afectado todo el paine y la región del vio vio el vacuno vagual esta foto la saqué dentro del paine donde se estima que hay más de 400 vaguales el ganado que son una fuente a veces de enfermedades como el infodinitis el lac este huémule que es muy probable que es sufre de lac y lo atropello especialmente en área pavimentada como encero castillo una gran amenaza son los perros aquí tengo un vídeo de una huémula que fue atacada por perros en cocra en este año y por lo último la pérdida de hábitat y la fragmentación de su conectividad la parte siguiente que va a venir la inclusión de mapas interactivas que muestran la amenaza afectando el huémule dentro de ese story map por ahora tengo tengo el mapa ya hecho es estoy manejando alguna cosa y después de que se termina esto se puede subir al al internet esta parte lo voy a hacer cuando vuelvo a los estados porque ahí tengo algunos programas que me van a facilitar ese proceso pero mientras tanto le muestro imágenes de algunos de las áreas protegidas que que están muy amenazadas el propósito de estos mapas es que sean representativos más que cuantitativo entonces eso significa que lo icono cada cada punto no tiene que ver que representa un ejemplar por ser por ejemplo pero que muestra un sector que que representa que hay una población de huémules allá o que hay una gran presencia de perros por ejemplo esto no es a base de datos muy detallados digamos pero siempre es más representativo para en este caso para el público a mostrar más o menos cuáles son los factores que están afectando los huémules en cada área entonces la para representar los sectores que tiene huémul tengo el icono verde que se ve abajo y para representar los sectores de huémules amenazados está en rojo ahí el color como amarillo naranjo representa ganado un lugar donde hay ganadería y lo amarillo brillante representa las enfermedades principalmente en este caso el lac el ciervo rojo representa el ciervo rojo y el icono más chico rojo eso muestra donde hay atropello aquí en ser huémules se nota que hay mucha presencia de perros en el valle que se desarrolló harto en el último año que está cerca de coyaique y en lago carlota ahora hay ganado alrededor de todo el parque o toda la reserva y también hay mucha presencia de ciervo rojo en parque nacional cero castillo ahí la carretera causa causa varias problemas porque facilitan el atropello del huémul claro por los vehículos y ahí también cerca de la carretera sea se ha visto harto la presencia del lac de esa enfermedad que se traspasa del ganado al huémul lo que también sucede a veces es que hay gente que dejan su perro en la carretera y lo abandonan ahí y eso igual puede impactar el huémul en un modo negativo en la reserva tamango siempre sigamos con el tema de los perros allá se han se han muerto varios ejemplares gracias al al perro entonces eso es una gran amenaza que lo están afectando allá y que disminuye la población y la desplaza en parque nacional torre del paine ahí hay una cantidad de de cosas que están afectando la especie el bahual el ganado los incendios hay caballos ferrales hay caballos en las estancias se han atropellado unos huémules hay enfermedades también ese lugar sí que está un poco más afectado que en que otras áreas protegidas en comparación el parque nacional bernardo higgins se nota que hay casi nada de de que están afectando los huémules de allá y uno de los únicos lugares donde se quedan tranquilos y sirve como un refugio de la población de huémules ahí se encuentra la la población más grande del mundo ahora quiero agradecer a lo a los guardaparque y luego el muleros que me acompañaron en terreno que sin ellos no hubiese podido hacer este trabajo y su conocimiento me ha facilitado mucho en aprender y saber más sobre la conservación del huémul y lo que le está afectando quiero agradecer a fulbright para esta oportunidad y experiencia estado único a conaf para que o por por colaborar conmigo salgo igual la oficia la región de aisén y magallanes de conaf me ha ayudado harto a cristóbal en la universidad de chile que me guió la wss que también era parte de este proceso round river que prestó sus datos y osu portland community college por su apoyo técnico si tienen cualquier pregunta por favor contáctenme aquí está el email y por linkedin también no podemos comunicar espero que estén bien y muchas gracias chao